Perdóname Perdóname No sé qué hacer Hoy siento pena Siento pena de mí Estrés porque me haces esto a mí Estoy atrapado Y no puedo salir Estrés porque me haces esto a mí Me preguntas que no me Yo te digo que estoy bien No pasó nada Dices que no te besé Que la puerta te tire No entiendes nada No seremos algo más Que animales sin hablar No somos nada Ya no quiero estar así Ya sé qué vas a decir No pasó nada Y es que sí Me he vuelto loco Ya no soporto La vida Y sufre de sí No te preocupes No es el tiempo Te quiero Pero sale aquí Pero sale aquí Hoy sientes pena Sientes pena de mí Estrés porque me haces esto a mí Estoy atrapado Y no puedo salir Estrés porque me haces esto a mí Sé que vas a llorar Es lo menos pues estás Está muy triste Triste por mí No lo puedes soportar No te quiero ver llorar Lo prometiste No me quiero destrozar Mi cabeza va a volar Y está muy cerca No sé qué será de mí Nunca supe yo salir A tu manera Oh no No te quiero No te quiero No te quiero Perdóname Es que no ves Que hay una bomba Que se desprende de mi ser Y se transforma En algo horrible Abrázame No sé qué hacer Hoy siento pena Siento pena de mí Estrés porque me haces esto a mí Estoy atrapado Y no puedo salir Estrés porque me haces esto a mí Hoy sientes pena Sientes pena de mí Estrés porque me haces esto a mí Estoy atrapado Y no puedo salir Estrés porque me haces esto a mí Estrés porque me haces esto a mí